Frente a los anuncios realizados por la Agencia Nacional de Tierras de responderle a los afectados no censados por la Central de Energía El Quimbo, desde Azoquimbo destacaron la responsabilidad del Estado de comprar las 2.700 hectáreas para los afectados por este proyecto hidroeléctrico. El director de la Agencia Nacional de Tierras dijo que el objetivo es que con el plan de choque destraben este proceso y se logre reubicar a los afectados. Abro comillas, vamos a adquirir tierras independientemente de la cuenta corriente asociada al cumplimiento de la sentencia de la Corte y de los recursos de la empresa y si es necesario que nosotros aseguremos otros recursos adicionales, para honrar la palabra, lo vamos a hacer. Cierro comillas. Otra de las graves problemáticas registradas en este ente territorial es que no censaron a toda la población del centro poblado La Cañada, que también son afectados por el proyecto energético. En ese sentido, Marta Isabel Ortiz, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado Las Vueltas de El Agrado, indicó que en esta zona hay 310 habitantes y solo fueron censados 36 personas. Es importante recordar que este proyecto energético está localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el departamento de Luila.